En el juego humano, virtud o pecado, elección moral, en el alma un legado Dualidad eterna, el planeta y el ser, la lucha interna, que camino escoger En el vasto teatro de la existencia, se entreteje el drama, la resistencia La bondad y la maldad, lanzan en duelo, en la encrucijada, se define el anhelo Reflexiones en el mar, profundidad en el vaivén, crear o destruir En el filo del cien, en el abismo del ser, la moral se halla Y de entidad fractal, en la oscuridad se entalla El espectáculo de la vida, en su esencia, revela la verdad, en la convivencia La tentación del mal, como brillo fugaz, la virtud un faro, en el horizonte audaz Reflexiones en el mar, profundidad en el vaivén, crear o destruir En el filo del cien, en el abismo del ser, la moral se halla Identidad fractal, en la oscuridad se encalla, en la dialéctica del ser, la dualidad se alza El bien y el mal, en la mente se abraza, en la búsqueda del yo, el camino incierto El mal de la vida, en cada verso experto, en el fuego humano, virtud o pecado Elección moral, en el alma, un legado, dualidad eterna En la mente y el ser, la lucha interna, ¿qué camino es coger?